hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre tu babuyo custom y en in a cure antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la confesión de alma gemela de en in a cure que afectó profundamente a tu babuyo custom amor o amistad los nombres de en in a cure kituba bullo custom las populares estrellas de la televisión y el cine turcos se mencionan uno al lado del otro en los corazones de los espectadores y entre bastidores desde hace años el dúo ha conseguido una gran base de fans gracias a su colaboración que comenzó con la serie de televisión cara para ask en 2014 su química en este drama fue tan fuerte que los fanáticos y el mundo de las revistas no podían dejar de preguntarse si sentían cercanía emocional entre ellos en la vida real recientemente las declaraciones de en in a cure x sobre el concepto de alma gemela en una entrevista han reavivado estas discusiones la confesión del alma gemela de en in a cure además del éxito en su carrera en in a cure también es conocido como una persona muy reservada cuando se trata de preguntas sobre su vida personal sin embargo la declaración que hizo sobre su alma gemela en una entrevista reciente parece que se habla desde hace mucho tiempo a cure un periodista preguntó crees en almas gemelas respondió a la pregunta de la siguiente manera mayor que un alma gemela no es sólo una pareja romántica sino que también puede ser la persona que mejor te comprende podría ser tu amigo tu hermano o quizás alguien con quien trabajes creo que hay una persona en mi vida con la que tengo una conexión tan profunda si sientes esto existe un vínculo fuerte entre tú y esa persona y con el tiempo este vínculo puede tomar forma como amor o amistad el tiempo lo demostrará estas palabras fueron casi una pista para los fanáticos que cuestionaron si había alguien especial en la vida de a cure mucha gente pensó que el alma gemela de la que hablaba en in podría ser tu babu yukustum la reacción de tu babu yukustum después de estas declaraciones todas las miradas se dirigieron a tu babu yukustum bu yukustum ha declarado repetidamente que ha establecido una fuerte amistad con en in a cureca a lo largo de los años sin embargo poco después de esta entrevista un mensaje compartido por bu yukustum en las redes sociales volvió a llamar la atención bu yukustum escribió cuando te sientes verdaderamente comprendido las palabras pierden sentido en su publicación que fue percibida por sus fans como una respuesta a en in a cureca esta publicación de bu yukustum tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas mientras las preguntas sobre si existe un vínculo romántico real entre los dos vuelven a surgir bu yukustum sigue guardando silencio tu babu yukustum y en in a cureca quedó al descubierto con su amistad y proyectos conjuntos que se llevan a cabo desde hace años la química que tenían especialmente en la serie de televisión cara para ask los convirtió en la pareja favorita de millones de personas en turquía y en todo el mundo el hecho de que frecuentemente se juntaran en varios proyectos incluso después de la serie fue visto como una señal de que su amistad continuaba sin embargo los fanáticos y el mundo el mundo sensacionalista constantemente cuestionaban si había algo más allá de esta amistad la confesión del alma gemela de a cureca volvió a poner en la agenda si existe un vínculo más allá de esta amistad es una cuestión de curiosidad si este vínculo especial entre ambos es sólo profesional o tiene una dimensión personal más profunda cercanía después del periodo del amor por el dinero negro en in a cureca y tu babu yukustum fueron dos actores que se llevaban muy bien fuera del set durante el periodo cara para ask su armonía en el set allanó el camino para que se convirtieran en amigos cercanos en la vida real se sabe por publicaciones en las redes sociales y entrevistas que se reunieron con frecuencia después de que terminó la serie sin embargo el dúo siempre prefirió guardar silencio sobre si esta relación iba más allá de la amistad esta última declaración de en in a cureca dejó interrogantes en la mente de muchos fans si bien se especula sobre quién encaja en la definición de alma gemela de a cureca uno de los candidatos más fuertes destaja como tuba bu yukustum las relaciones pasadas de tuba bu yukustum y sus vínculos con en in a cureca tuba bu yukustum fue conocida por muchos nombres a lo largo de su carrera especialmente su matrimonio y divorcio con su ex marido onur sailak ocuparon la agenda de la revista durante mucho tiempo sin embargo su vínculo con en in a cureca no se parece a ninguna de estas relaciones si bien el dúo se reúne con frecuencia con los proyectos en los que trabajan juntos los fanáticos han mencionado constantemente la profundidad de su vínculo la confesión de su alma gemela de en in a cureca planteó la cuestión de cómo reaccionaría tuba bu yukustum ante esta declaración aunque bu yukustum había enfatizado repetidamente su amistad con a cureca en el pasado prefirió guardar silencio sobre si esta amistad había pasado a una dimensión romántica las discusiones continúan en el mundo de las revistas estas declaraciones de en in a cureca causaron gran repercusión en el mundo de las revistas muchos programas de revistas y columnistas comenzaron a discutir quién encaja en la definición del alma gemela de a cureca mientras algunos argumentan que esta persona es sólo un amigo otros piensan que a cureca expresó abiertamente sus sentimientos por tuba bu yukustum la declaración del alma gemela de a cureca impresionó no sólo a los fans y al mundo de las revistas sino también a otros nombres de la industria las personas que trabajaron con el dúo especialmente en la serie de televisión cara para ask afirman que son muy cercanos fuera del set y se entienden muy bien conclusión el tiempo lo dice todo la declaración de alma gemela de en in a cureca sacó a relucir una vez más su amistad con tuba bu yukustum y el vínculo especial entre ellos parece que con el tiempo quedará claro si esta estrecha relación entre ambos que se prolonga desde hace años es amistad o un vínculo emocional más profundo aunque este tipo de relaciones se discuten con frecuencia en el mundo de las revistas se espera con impaciencia lo que a cureca y bu yukustum dirán sobre este tema los fanáticos no pueden esperar a ver si este fuerte vínculo entre los dos se convertirá en una relación romántica queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós